En la instalación de la Mesa de Negociación del Salario Mínimo de este jueves 23 de enero, el Banco Central de Nicaragua aún no facilitó al Ministerio del Trabajo la cifra de crecimiento económico ni el costo real de la canasta básica a diciembre del año 2019. Solo presentó el índice de inflación anual, que se ubicó a 6.13%. Para hacer el ajuste a la paga mínima, el gobierno, sindicatos y empresarios utilizan como fórmula estas tres variables de la economía. Mientras no tengamos las variables, hablar de un incremento salarial creo que es atrevido, y crear expectativas, porque vos escuchás en la calle gente que dice, ah, subió la canasta en no sé cuánto, y algunas son ciertas, otras no son ciertas, entonces nos queremos ir nosotros con toda la tranquilidad, recordemos lo primero, tenemos que aprobar lo que entre en vigencia a partir del primero de marzo. La prisa no nos deja nada, queremos ver los números, si los números nos dan y cuánto nos dan, dependiendo de esos números, veríamos nosotros, si tenemos también la oportunidad de pedir algo que esté por encima de los que dan los números normales, que es crecimiento más inflación, pero ese es un acuerdo que tomamos las centrales sindicales. De no lograrse por segundo año consecutivo un acuerdo tripartito, los sindicatos de la central sandinista de trabajadores José Benito Escobar propondrán que los sectores busquen acercamientos bilaterales para lograr un ajuste al salario mínimo de nueve sectores económicos del país. De nuestra perspectiva como CST José Benito Escobar, creemos nosotros que este actor debe estar en la mesa, si se excluye él, a mí me parece que es una mala señal, no solamente para el país, sino también para los mismos agremiados del COSEP, porque hay que entender que el COSEP es un sindicato, nada más que es de empresarios, y si uno de los actores no llega, dejen indefensión, porque al final, ¿qué sucede? Y respondiendo más claramente a tu pregunta, dice la ley que dos de las partes pueden concertar y es válido, es legal, entonces aquí nos podríamos poner de acuerdo, nosotros, el gobierno y la PYME, y eso tiene validez. Lo ideal es que nos pongamos de acuerdo todos los actores, inclusive la gran empresa. En este primer encuentro, el gran ausente volvió a ser la representación del Consejo Superior de la Empresa Privada, quienes mantienen la posición de no ajustar el salario, de lo contrario, se estaría estimulando la informalidad y el desempleo. En la pasada negociación por falta de acuerdo, el gobierno decidió congelar el salario mínimo en cero, bajo el contexto de una economía que decreció 3.8%, mientras en 2019 el FMI estimó una caída de 5.7%. Jimmy Romero, Vox TV ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!